Es triste llegar a viejo Se murió Panchito Que ya pasen cabronadas Cuando yo tenía quince años Para el amor era un león Pero hoy que tengo sedenta Tengo que ver el doctor Pa' que me recete Viagra Pa' poder meter un gol Un viejito que era un sabio Todo el tiempo me decía Mira muchacho cabrón Debes de gozar la vida Con las mujeres hermosas Aunque algunas sean prohibidas Hoy no más me arrastra Hay que vivir el momento Porque la dejes llega Ahora que estoy caducando Me acuerdo de sus consejos Porque mi amigo Panchito Ya no se pone contento Ya me voy a resignar A verlo por siempre muerto Por las noches mi chiquita Me besa con ansias locas Y como él ya no responde Ella se pone curiosa Y me grita encabronada Me dice tú ya no sopla Pero mi amigo Panchito Se encuentra muy apagado Y con el maldito Viagra Al mundo es resucitado Él ya no quiere pelear Que los guantes ha colgado Lo dejes que el amor Al numel de la noche A verlo por siempre Y con el mamá Y con el limón En primer lugar Momads Ven Lo dejes que me En primer lugar Em�